Bienvenidos al sexto capítulo de Estudio PAES, el video podcast de puntaje nacional y yo les prometí que iba a traer a los profes de puntaje nacional para que no lo vean solo en las clases porque las clases son las clases y esto no es clase, porque esto es un video podcast donde nos vamos a entretener quizá hablar de la PAES, pero no tanto y es para pasarlo bien. Así que hoy día tenemos a un profe que yo sé que quiere mucho y tiene a alguien que aparece en sus clases que ustedes también quieren muchísimo. Hoy bienvenido Fabia, te tomaste el tiempo de venir. Lo logré, sí. Se pudo. Sí, se pudo, se pudo. Si no estaba en los awards, tenía que estar en Estudio PAES, pudo, así que... Sí, no, sí, es verdad que de hecho es la primera vez que vengo aquí a las instalaciones de... Que nos conocen en persona. Que los puedo conocer justamente en persona, tanto a Nino como al tío puntaje que hace toda la magia. Y de verdad estoy muy contento, quiero transparentar también que sí, he recibido invitaciones, pero lamentablemente siempre ha coincidido con algún otro evento al cual ya me comprometí, pero ahora sí por fin pude venir y estoy muy contento de estar aquí. Se pudo, se pudo. Se pudo. Sí. Menos mal. De verdad que estoy muy agradecido y muy feliz. Oye, vamos así directo al grano. ¿Cómo llegaste a ser profe puntaje? Es interesante el proceso porque, al menos en mi caso, fue un... en el fondo me llegó la noticia. La gracia es que había una vacante en pedagogía en física, para profesor de física en puntaje nacional, y se contactaron con una de mis ex compañeras de pedagogía en física de mi universidad. Y evidentemente, siendo amigos y confiando en el nivel de cada uno, ella me indicó que no le acomodaba por un tema de tiempo. También le preguntó a su pareja, que también es profesor de física, suele ocurrir. Y tampoco podía, por ese motivo. Entonces, lo comentaron dentro del grupo y yo manifesté, por supuesto, mucho interés, porque yo ya había... ya conocía a puntaje nacional. Había ocupado la página en su momento para preparar mi PSU. ¡Uuuu! Sí, arcaico ya. ¡Uuuu! Muchos sabros. Oye, coincide que arteos, profe de puntaje, prepararon la prueba con puntaje. Sí, sí, sí. De verdad que desde hace ya, yo di la PSU en su momento, en el 2012. O sea, desde ese tiempo que suena el nombre de puntaje nacional. ¡Soy más grande! ¡Uuuu! Yo di la PSU en el 2010. No, no, detalles. Pero no nos tiremos las cartas entre gitanos, mejor. Y, al menos en mi caso, sabía de puntaje. Ya había trabajado junto con la plataforma, me gustó mucho. Y cuando supe de la oportunidad, manifesté mi interés, se contactaron conmigo. Y después de un par de reuniones, aceptaron mi presencia. Y aquí hemos estado desde el 2020, de hecho. ¡Uuuu! ¡Harto! Pandemia. Y plena, eso te decía, plena pandemia. Sí. Oye, ¿cómo fue ese proceso? De más encima entrar a puntaje y pandemia. O sea, prácticamente nos cerraron a fines de marzo del 2020. Justamente. Entonces, yo creo que empezaron las clases justo cuando nos cerraron a todos. Sí, coincidió. De verdad que coincidió con, claro, el inicio de puntaje nacional. Coincidió con el inicio de clases en los colegios. Y sí fue desafiante porque, admito, que una de mis grandes falencias, aparte del manejo del tiempo, que vaya que es una de mis grandes falencias, me da culpa, también es el manejo tecnológico. Entonces, ahí, evidentemente, y transparentar también que gran parte del proceso que se ve o la magia de los videos se debe a las personas que están detrás de la magia, que son los elásticos puntajes. Pero sí, sobre todo en esa época, sobre todo en un principio, fueron vitales, vitales, porque yo no me manejaba nada. En el fondo, me pilló la pandemia como nos pilla a todos. Sí, nos pilló de sorpresa. De sorpresa y sin capacitación para ese tipo de formato de clases. Es cambiar como todo el esquema. Claro. Sí, yo creo que en los colegios quedó más o menos que en barras. De hecho. ¿Trabajé en colegio también? Trabajé. ¿Y entonces conocís más o menos la experiencia? Sí, de hecho lo viví. Estuve trabajando en el 2020, 2021 y 2022 en un colegio. Y claro, también pude ver justamente el proceso de pandemia. O sea, la vuelta de pandemia y ese momento donde teníamos un pie en la pandemia y otro pie como queriendo salir de la pandemia. Y ya en el 2022, derechamente, todo presencial. Y no, pero es muy interesante. O sea, ahora en retrospectiva, muy interesante porque efectivamente pude aprender. Pude aprender bastantes temas tecnológicos. O sea, aprendí a usar el programa para grabar, por ejemplo. Me compré un microfonito, me compré una tabletita. En el fondo importó o me di cuenta de que era importante el formato. En el fondo era importante también adaptarme a la nueva forma de realizar clases que pudiese involucrar tanto lo presencial como también lo virtual. Oye, ¿qué es como lo que más te gusta de estar acá en Puntaje? Siento que uno de los aspectos que más me gusta y que me enorgullece, de hecho, de Puntaje. Y que me enorgullece formar parte de este proyecto. Es el compromiso que se tiene con la transversalidad de la educación. Siento que ese aspecto me parece fundamental. En el fondo el compromiso de brindar clases de calidad, hechas con dedicación, con todo el esfuerzo y toda la coordinación que implica cada clase. Y de manera totalmente gratuita y libre, en el fondo. Y abierta para cualquier persona que lo necesite. Es más, yo mismo he visto clases de colegas de Puntaje Nacional cuando he tenido alguna duda, por ejemplo, en química. He visto clases de la profe Katia y fan, número uno. Uy, todo el mundo ama a la profe Katia. Oye, pero a ti igual. No, me agradezco. Te juro que el profe de ciencia es una brutalidad como los quieren. Sí, de verdad que yo disfruto. Uno sube un video con el profe, o uno tuyo, o uno en la Katia. Ay, lo amo a la profe, me encanta. Nunca entendí física en tu casa. Y gracias al profe Fabián ahora entiendo física, odiaba física con mi vida. Sí, te he escuchado. Y ver eso es como, guau. Sí, es conmovedor. De verdad que... Es rico darse cuenta de eso. Es bacán. No, ahí los profes son buenos. Sí, esas reuniones a fin de año entre las tres ciencias, cuando hacemos aquella clase donde nos olvidamos un poco del proceso de la preparación de la PAES y nos enfocamos en el proceso que viene posterior a la PAES. Esas clases yo las valoro muchísimo. De verdad que esa clase de triple... Las que son post prueba, el post PAES. Justamente. Ahí tenemos la oportunidad de compartir las tres ciencias y siento que, al menos yo, lo gozco. Te creo. Es que es como el momento para... Sí, 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 sí. Y la verdad que grandes profesionales los estimo mucho. Y siento que, insisto, la gracia de Puntaje Nacional y algo que me enorgullece muchísimo es ese compromiso de la transversalidad. Que bueno, igual es súper heavy y es bacán porque ha salido en todos los episodios. Todos concuerdan como el tema de la transversalidad, de reducir la brecha educacional. O sea, como que lo conversamos con Belén en el capítulo pasado y es como que no nos imaginamos que alguien que no cree en esa transversalidad, en ese reducir la brecha, pudiese estar en puntaje. O sea, es como todos, todos, independiente el área que sea. Sea profesores como ustedes, sea Belén que es de colegio o los de ingeniería informática. O sea, es una... No hay de ellos con todo lo que yo hablo. Todos creen en como... No, es que la educación tiene que ser transversal y de calidad para todos. Entonces, como que todos como que ven demasiado en el proyecto. Y es como corazón llenito al 100%. Totalmente, sí, sí, sí. Es verdad que... Y se agradece mucho porque se siente como es un principio que nos convoca a todas las personas que estamos dentro de este proyecto. Entonces, es verdad que lo agradezco mucho. Oye, ¿y cuál ha sido uno de los desafíos más grandes que te ha tocado vivir? Y a todo esto, quizá, no sé, lo pongo en contexto. Nosotros estamos también en Colombia. Podría quizá haber sido un desafío que este año hiciste clases en Colombia. Sí, 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 sí. Este año comenzamos a trabajar en Colombia también. Y, claro, es interesante porque, para transparentar también, haciendo estas clases en Colombia, aprendí a valorar mucho el DEMRE aquí en Chile. Bastante. Bastante, porque yo esperaba que hubiese alguna página en Colombia que tuviese todos los archivos de todas las pruebas, bien ordenadito, año por año. Y yo buscaba esa página. Insistentemente la busqué y dediqué mi tiempo y no encontraba la página. Y, efectivamente, parece que no está esa página. No existe. No existe. No está ese registro, en el fondo, ese catastro, bien ordenado, como sí ocurre aquí en Chile, gracias al DEMRE. Así que hay que reconocer también las cosas positivas. Sí, acá tenemos temario. Ya no hay temario. Punto por punto, aspecto por aspecto. Todo. Todo, todo bien ordenadito y me encanta. Ya no hay temario. No. No hay prueba modelo. No, no, no. No, 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 fue desafiante porque justamente tuve que intentar impregnarme del currículum de otro país sin que hubiesen documentos oficiales que dictaminasen cuál era ese currículum. Oh, qué genial. Entonces también me importó mucho y ahí siento que fui sobre todo especialmente más atento y más susceptible a la retroalimentación de los estudiantes. Sobre todo en el chat. En el fondo, profe, no sé, eso no lo vemos así, o profe, ah, eso tal cual, o justamente, ah, eso no me había quedado claro antes, gracias, profe. En el fondo, toda retroalimentación que me pudiesen dar me servía para poder meterme un poco más en el currículum. Qué bueno que los estudiantes hayan dado esa retroalimentación porque igual está como el choque cultural entre Chile y Colombia. Uno dice, ya, eso es un país en latino, pero el choque es fuerte. Y también uno esperaría que la ciencia fuese la misma en todas las partes del mundo y en verdad, sí, o sea, efectivamente, la gravedad es aquí equivalente y los fenómenos físicos son los mismos, pero el currículum, en el fondo, la forma en la cual se pregunta y los tipos de preguntas y las materias en las cuales se hacen énfasis varían. Sí, entonces, sí, yo aprendí a valorar bastante, bastante lo que tenemos aquí. Aprendimos a querer al DEMRE. Sí, bastante. Oye, en todo caso, yo creo que si los chicos que van a dar la paz ahora se interiorizaran de cómo es el proceso en otros países, amarían al DEMRE, amarían a la Subsecretaría de Educación. Créanme que es la María, porque hasta la admisión es diferente, pues tenés que postular a cada universidad. Cada universidad, allá, sí. No todas las universidades te piden la prueba que se rinde, que es el saber once, hay unas que tenés que dar una prueba específica, no se postula como un sistema centralizado como acá, o es un atado, es algo así, acá en verdad, está todo fácil, está todo claro. Estaba organizado, sí. Estaba fácil, organizado, claro. Sí, llegar a dar la prueba, usted sabe qué prueba tiene que dar, le tiene que ir lo mejor posible y listo. ¿Y crees que aún así preguntan cosas que uno dice, ay, por ti, cómo? Sí, y esta talla, es que de verdad yo siempre la cuento porque te juro que me dan unas ganas de llamar a la profe FEFA y que rete a los estudiantes, pero serio, así enojá. Porque yo te juro que todos los meses publico, por lo general, calendario de admisión. Y primera, primera, la portada, así, calendario de admisión, abajo, igual más o menos grande, no hay fechas para el FUAS. Cinco minutos después, primer comentario. ¿Y cuándo el FUAS? Y yo así. Ya me llega a titicar el ojo. Cuánto más obvio, en el fondo, cuánto más evidente, pero... Me tirita, porque está la primera imagen y yo ya, si estuviera, no sé, al final ya... Claro, si estuviera escondido. Pero está en la primera, así, grande, abajo. Pero es como el meme de, profe, no entiendo la instrucción, aquí dice, rellene el círculo, o sea, marque la alternativa correcta. Ah, sí, tienes que marcar la alternativa correcta. Ah, ya, gracias. En el fondo es el meme de tener que explicar lo que uno intentó de alguna manera comunicar. Que quedara, 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 que chistoso. Ya me va, vamos a pasar a esta, a esta, aquí, a dónde está, aquí está, a esta sección, cuando pase. Uy, no me quiere pasar, no. Ahí sí, no es pa' estresarse. Oh, buen, buen nombre, me gustó, me gusta. No es pa' estresarse. No es pa' estresarse, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Oye, algún estudiante que te acordé? Tendría que ver los nicks, los nicknames, porque si me piden algún nickname en específico, no, no, no me acuerdo. Pero es porque me pasa que asocio mucho los nombres con las caras. Entonces, como es el chat, asocio el nick y la foto, tal vez, si me muestran los nicks. Entonces, yo, esa persona participa bastante, sí, muchas gracias, pero, pero si me cuesta mucho traer a la memoria ahora algún nickname, no, no. Oye, ¿te pasa alguna talla con algún estudiante o algo? En clase o quizá afuera que te hayan reconocido. Sí, me han reconocido, sí, sí, sí. Sí, de hecho, ahí yo dije, ya, esta es la fama máxima. Ya lo logré, triunfé. Mientras yo estoy así, ojalá que no me reconozca nadie. No, no, me ha pillado de sorpresa, porque, de hecho, rendí la PAES el año 2022. Ya, la primera, creo que fue. La primera PAES, claro, 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 ahí fue la transición de la PTU a la PAES, claro. Para que vean, para cosas que pasan, se me cayó la venida. No, tranquila, tranquila. Seguimos, la cosa es que ahí en mi local de rendición, estaba esperando a que nos llamasen y se me acerca alguien y me dice, disculpa, ¿tú haces clases en puntaje nacional? Y yo, yo, no. ¿Ah? O sea, puede ser, depende de quién pregunte. Y me dijo, no, es que yo... ¿Por algo, uno por algo malo? Claro. Y me dijo, no, que él se había preparado con puntaje, que había visto las clases de física, y empezamos a conversar. Y de verdad que fue muy grato poder conocer a alguien y en el fondo poder entablar conversación con alguien que se había preparado efectivamente en Puntaje Nacional y sobre todo con los videos que yo había preparado con tanto esmero. Y así también en otros espacios también me han reconocido. De hecho, me han reconocido en total cinco veces. Sí, así que no está mal, no está mal. Nos está yendo bien, parece. Así que bien. Oye, sí, sí, ya llegamos a los cuatrocientos mil. Lo vi, sí, sí, sí. Oye, vamos a empezar a tirar el taito. Bravo, bravo. Ah, ya, perfecto. Para que no quememos. Uy, esto está... Cancha blanco, lo toco. No, pero no, es un intermedio. Eso. Asegurando. No, está bien, está bien. Oye, ¿alguna talla en las clases? ¿Alguna talla en las clases? Porque yo he visto algunos estudiantes que son buenos para leer. Sí, 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 sí. No, de hecho, el otro día, o sea, como talla, amarillo. El otro día, hace poco, me pasó que estábamos viendo dinámica, o sea, en el fondo caída, fuerza, etc. Y un estudiante preguntó, profe, ¿y qué pasa? No sé, cuando hizo una pregunta así, como ya, ¿y qué pasa si, no sé, salto de un edificio y, no sé, y hay, no sé, una bomba tónica? Como que hizo un relato como muy, no sé. No, 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 o sea, no fue así, pero así de, o sea, así de, uah. Y yo dije como, pucha, no, primero que todo, como, no, si necesitas ayuda, como me avisas. En el fondo como que me fui, tiré la talla como desviando la pregunta, Pais, y enfocándome en, como, si está todo bien en casa, como me avisas de cualquier cosa. Y ahí, sí, fue como un momento como entretenso y chistoso, porque todos en el chat como, no, jaja, y siento que igual la interacción en el chat, al menos yo intento estar muy atento al chat, y por lo general, se tiran tallas entre ellos también. Ahora, me ha pasado, me ha pasado que, también transparentando, que de repente, alguien hace algún comentario que, a mi juicio, no es adecuado para el contexto, y pido warning, pensando como, amarilla, y así, si se pasa, pido vano, sigo. ¿Baneado? No, 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 suficiente. Sí, no, sí, a veces igual se pasan. A pasar, son las menos, en verdad, gracias, y me gusta mucho eso de la comunidad de puntaje nacional, que se nota que se lo toman en serio, en el fondo es una instancia para aprovechar, para poder conversar y para poder profundizar en los temas que tal vez no quedaron claros en clase. Sí, es curioso eso, como que, a pesar de ser por YouTube, online, y que son abiertas y todo el mundo las puede ver cuando quiera, donde quiera, da lo mismo, encuentro muy heavy el que los estudiantes como que se toman de verdad, como de verdad estoy en una clase. Yo veo, a veces suben historias etiquetándonos, y el computador, la clase, su cuaderno con su lápiz, tomando apunte, y es como, oh, qué bacán que sean así, o sea, como que se lo toman de verdad, en serio, porque podrían no hacerlo. Podrían no hacerlo, podrían no hacerlo, y más aún sabiendo que son como de acceso libre, que no tenés que pagar nada, que nadie te está vigilando, si entrae o no entrae, y está lo mismo, es problema tuyo. Entonces, igual es cuatico. Oye, y yo sé que hay una superestrella que reconocería más que a ti. ¿Una superestrella quién? Sí, hay una superestrella que si lo vente lo reconocen más que a ti. A ver, ¿quién podrá ser? ¡Ay, mi Gatito! ¡Mi Gatito! ¡Muah! ¿Cómo va? ¡Mi Gatito! ¡Mírenlo si está lindo! Me encanta, no podría mirarlo todo el tiempo. Es una superestrella, ¿eh? Sí, mi Gatito. ¿Cuándo, creo que fue este año? Si este año fue por subir un video tuyo al principio, como la presentación de los profes. ¡Ay, Gaspar! ¡Ay, Gaspar! ¿Dónde está Gaspar? Sí, la verdad. Y me acuerdo que en la primera clase lo estuvieron pidiendo. Sí. Y como, profe, ¿dónde está Gaspar? Y Gaspar, y Gaspar. ¿Y dónde está Gaspar? ¿Por qué no está Gaspar? Y está como, tranquilo, Gaspar aparece cuando quiere. Sí, el principito de la casa, sí, el manda, pero mi Gasparcito, sí, de hecho, me ha pasado que, de hecho, ahora el Gasparcito, por algún motivo ya entendió que cuando yo me siento, donde me siento y prendo las luces y donde hago el setting, cuando voy a comenzar, él sabe que tiene que, uh, y se va a colocar sobre mi computador. Ah, ya cachó. Sí, 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 él también ya, sí, sí, le gustó el estrellato. Él ya cachó, que es una superestrella y tiene que estar en las clases. Absolutamente. Me encanta. Así que, a veces, no sé, está durmiendo, a veces le toca que está como comilón o muy mamón y, uh, claro, ahí no se aparece, pero siempre que puede, siempre que me ve armando el setting, uh, ay, no, Blanco, no, a ver, ya, vamos que se puede. Siempre que me ve, él sabe que tiene que aparecer. Oh, qué bacán. Oye, y, R.A., ¿mite o realidad lo de los gatos naranjas? ¿Que son loquitos? No, no, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es absoluta, en el fondo no, no, los gatos naranjas son, eh, tienen la reputación bien merecida. Oye, pero, ¿por qué se les manda mucha embarrar? Eh, no, 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 no tanto, no para nada, pero, ah, jajaja. La ruta de río. Ay, ay, ay. Oh, esto está bien. A ver, perdón, pausa con el caparcito porque aquí estoy atento, a ver cómo se resuelve esto. Ay, ay, ay. Ay, 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 chau, vas a acordar de esto. Ah, no, acordamos el garaje, ya, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, es verdad, es verdad, limpio. Eh, no, no es que sea por temor para nada, no es que sea como, eh, maldadoso, pero lo que sí es muy hablador, el maúlla, 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 todo el día, todo el día, por cualquier cosa. Y pide mucho cariño, constantemente. Hola, Josuara, miau, 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 miau. Salió blanco, bueno. Está cargado. Está cargado. No, está cargado, profe. Sí, sí, de hecho, mira, porque, mira, mira, tiene una inclinación en el... Ya, hagamos un pacto que no vuelva a salir blanco en tres turnos más, no sé. Ya, si vuelve, tira al lado de la boca porque no sale blanco. Verde, ahí sí. Eh, no, pero sí, es verdad que los gatitos naranja son más loquitos, por ejemplo, cuando le dan los sumis, cuando le dan la cantidad de energía del super saiyan de los gatos, Ahí sí se pone loco, 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 y empieza a hacer parkour por la casa. Miau, 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 blanco. Yo sé, no, 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 nada. ¡Mete, maúlla! No, no, sí, está cargado. Y ahí dice, eh, eh, ¿es un negro? Sí. Entonces, maúlla mucho, todo el día. Mamón, 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 mamoncito. Está todo el día pegado a alguien, ya sea a mi hermana, que es su mamita, que ella es la dueña, dueña 100%. De hecho, el Gaspar duerme con ella. Y cuando no, está con el tío. Ah, podríamos decir entonces que Gaspar realmente es el colado de las clases, po. Sí. A él le gusta salir en pantalla. No, creo que yo soy el colado entonces. Como que... Podría ser, podría ser. Él ya se asume la estrella. Cuando ve que prendo las luces, luz, cámara, acción, y ¡pah! Y se coloca ahí, al medio. Esta es mi cámara. Sí, no, sí, estás aquí por mí. Conoce tu lugar también. Decime eso. Mira, es por sí, tú mal. Pero es divertido porque es que yo, te juro que me acuerdo de la primera clase de este año. Y en verdad como que algo estaba ahí diciendo. Y es como que se cruzó así. Por encima del teclado. Es como si hubiese cruzado por encima del teclado. Así, se cruza. Y veíamos su cola. Sí, súper lindo. Y sus pompis. Sí. Sí, fue épico. Así que... No, Gaspar, Gaspar. Es un personaje. La sensación del bloque. Sí, me encanta. Obviamente sí va a ganar traerlo, pero igual con un gatito se estresa. No, sí, se estresa. Sí. No, es verdad que él es indor. Él es 100% indor. Entonces, no. A mí me pasa con... Tengo un gato y cuando lo tengo que llevar en la veterinaria sufro. Ay, sí, también. Se hace pipí. Lo llevo en caja, se hace pipí. Lo he intentado llevar en brazo porque en verdad queda al lado la veterinaria que es una cuadra. Se hace pipí. Bueno. Lo he intentado llevar con correa, no. No, no. No, sí. Entonces... Sí, sí, el esparcito tiene un trato de príncipe. En el fondo, su comida es la más cara de la casa. Así que... Come mejor que yo. Sí, definitivamente. Podrá faltar para comer, pero jamás comida para el gatito. Jamás, jamás. Oh, bien. Ahí sí, yes. Listo. Gaspar. Esparcito más lindo. Todo el mundo lo quiere, lo reconoce. Es como la... Como Calafate del profe... ¿Tiene mascota? Sí, un perrito. Ah, ya. Calafate. Calafate. También emblemático. Todo el mundo también emblemático. Ojalá tener ahí... Traer al Edu y que venga con Calafate. Oh, podría ser. Sería bueno. Sería bueno. Calafate ahí. Es el dos. Contagia Wars con la compota. Soy un rey. Me gustaría. Me gustaría ser un VTuber, pero... Con el Gasparcito en la cámara. Ay, sí. Habría que inventarle alguna voz, eso sí. ¿Qué voz tendrías? Hay uno que yo sigo que sé, pero es mexicano, pero un Golden Retriever y se llama Felipe. Y me da risa porque le tira mucho hate a su dueño, po. Es como, ¿cómo estás, panzón? Ah, ya, 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 ya. Como, hay una que, como que dice, creo, no le llevan al jardín a Felipe, a un jardín de mascota. Wow. Creo que no la habían pagado como en la matrícula. Y en la voz le ponen a Felipe, eh, somos pobres. Claro. Y le decía, o decía, Felipe siempre sales con la misma ropa. Somos pobres, cómprate ropa. Felipe, estás panzón. Ya no te queda la ropa. Y como que molesta mucho el sueño. Me imagino que Gaspar sería como de ese estilo. Siento que Gasparcito sería como, más como un Garfield. Como, hola, humano. Un pésame de la parte. Claro, sí. Sería algo así como, o alimenta. No sé, o de repente él se para, al lado de su platito y me mira. Ah, y sabís que esa mirada significa comida. Sí, así como, ya, por favor. Te estoy esperando, ¿hasta qué hora? Como plebeyo, ya. Vamos, vamos, vamos. Así que, no, por mi caso, estoy listo más lindo. Mamoncita. ¡Ah! Uy, uy, uy. No se calle. No te lo pongas. Ya, a Marcia y yo le gané. Sí, no, sí. Vi la entrevista y veo que tienes habilidades, sí. Yo no. Blanco, no, no vale. No, no, blanco no. Nada, nada, profe. Azul, ya. Azul. Ay, pero no, las mascotas son un chiste. Me encanta, sí. También tengo una perrita en Rancagua, porque soy de Rancagua también. Ah, ya. Así que sí, bailo latino, sí, sí, como. Obviamente. El latino. No, es muy grande. ¿Te lo sabís, por? Obviamente. De hecho, es más. Música maestra. Ah, no. No, pero para los puntaje awards, soy latino. Representante. No, mira, mira, vamos a hacer algo. Si pierdes... Ay, no. Tu penitencia va a ser bailar latino. Ya, ya, ya. Ay, no, ya. Me gusta. Ya, pero si tú pierdes... Si yo pierdo... ¿Qué podría hacer? Escribo en los comentarios. Oh, sí. Sí, fuera de broma. Si yo pierdo... ¿Qué? Tía, rebelde su identidad. No. ¿Qué tal si no? Latino. Aguante los latinos, me encanta. O sea, no, me da un poco, bastante cringe, pero ya llegué al punto donde es identitario. Es como Rancagua, sí, ya. Rancagua presente, latinos. ¿Qué otras cosas? Pompadour, ah, ya, está en latinos. Hay una torta que es específica de Rancagua. ¿La pompadour? La pompadour. Me encanta. Es exquisitamente. La pompadour de plátano o cosa más buena. Es mi torta favorita. ¿Qué cosa más buena? Siempre la pido para mi cumpleaños. Me gusta calita porque no es gigante. Y a mí que no me gusta, no me gustan mucho las tortas. Entonces, para mí esa torta es como perfecto, no es ni muy dulce, ya, entonces es como... Yo encuentro súper dulce y de hecho por eso me gusta. Pero, a ver, no pasó nada, profe. A lo mejor la que comió no es tan dulce, pero me gusta, rica. Está, había otra cosa más de Rancagua que... Que Rancagua no existe. Ah, claro, claro. Ese meme, entre que me da rabia, pero lo entiendo. Porque efectivamente es tan fome, es tan monótono que no es posible que habite gente ahí. En el fondo, solo existe porque somos actores, ¿verdad? Tiene muchas mujeres. Blanco no, no, nada, profe. Ah, ya. Ahora sí. Pero, siento que cada vez que encuentro a alguien que es de la sexta región en general, me pongo feliz. Me pongo feliz porque en el fondo es como... Sí, yo sé lo que se siente. O sea, lo que se siente no existirá. Oh, qué cuati. Eso es de Rancagua. Al menos no soy de Talca. En Talca pasan todas las reglas. No, aguante Talca, aguante Talca. Admito que... El COVID empezó en Talca. Todo... No digo más, su señoría. Descanso. Algo más pasó en Talca, pero... Los completos mojados. Eso pasó. Nunca se quieren hablar, los completos mojados. Yo tampoco, por principios morales, no, 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 me niego, pero... Ay, es tostallito el pan. A mí me gusta tostallito. No quiero bailar latino. Te juro que no quiero bailar latino. Momento de... Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. No, 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 no. No, pero... Ay, ya sabes, se viene latino, se viene latino. Se viene latino. Oye, pero... La huecha es que Rancagua es un meme. Sí, lo es. Y me gusta encarnar ese meme. Lo llevo con orgullo porque... Bueno, la verdad es que... Fabián aquí no está. ¿Por qué no existe? Porque no, en verdad, eso. Si ven a alguien aquí, por favor, llamen de inmediato. Seguridad. Pero si Rancaguita, lo llevo en el corazón. Me lo digo, me encanta. Pero es tan fome. Sí. No, es verdad, no es exageración. No hay nada. Hay casas. Hay dos moles. Está la estatua de O'Higgins y la plaza donde fue la batalla de Rancagua. Igual hay regiones que tienen un mall, pero aún no son... No, sí, pero es que, por ejemplo, no hay playa, como último. No hay, no sé, algún atractivo turístico más allá de la batalla de Rancagua, que es la plaza central. Pero... Está muy todo caso. No, sí, es fome, pero me gusta. ¿Trekking, al menos? No, no sé. No, nada, es planísimo. Totalmente planísimo. En el fondo uno puede... Hay... Tacoya, en el fondo es una ciudad donde uno puede llegar como en altura, pero es otra ciudad. Claro, no es Rancagua. Pero no es Rancagua. Yo voy a Rancagua a descansar. En el fondo a... A desconectarse. Sí. ¿Por qué es fome? Porque fome, entonces uno puede llegar y tranquilito, y me pongo en modo hijo mayor. Entonces ahí me atienden, en el fondo. Está como... Está como... Muy gasparcito. Sí, como por favor, claro. No está mi comida, madre. Muy garfil. Oh, qué tistas. Oye, entonces, ¿estudiaste pedagogía en física? Sí. ¿Y en dónde? En la católica. Ya. ¿Y cómo fue ese proceso? No fue... Eh... Predecible, en el fondo. Fue... Fue curioso. Porque, eh... De hecho, primero entré a estudiar pedagogía en matemáticas. Pero, eh... Varias cosas salieron mal en el proceso. Y... Me di cuenta también, dentro de la carrera, que, eh... No me... Y en el fondo, se llevó a un cierto punto en la matemática, donde ya no... No se aplica a la realidad. Digámoslo de esa forma. En el fondo, son herramientas matemáticas tremendamente útiles, que es posible encontrar alguna aplicación, no sé, en física cuántica, ¿cachai? O en chips de altísima tecnología. Pero me interesaba, o me faltaba como la materialidad. En el fondo, como, ¿dónde veo esto que estamos viendo aquí en clase? Estoy hablando, insisto, de un nivel de matemática ya universitario más avanzado. Y, eh... Ahí me di cuenta de que, efectivamente, eh... Pedagogía en física me permitía, justamente, eh... Aplicar la matemática a fenómenos que sí ocurren. Que, en el fondo, todo lo que se estudia en física son cosas que acontecen. Que sí se pueden ver, que sí se pueden tocar. Y sí se puede lanzar una pelotita. Y sí se puede jugar un poco con la física. Bueno, eso. Como que, ¿necesitáis el tema de la experiencia? Sí, 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 definitivamente, de algo más tangible, ¿no? Sí. Me gusta experimentar. Siento que ese es mi punto. Que, insisto, sin quitarle mérito a la matemática, para nada. Es solo un gusto personal. Que a mí sí me gusta mucho, como, jugar. No sé, como... Sí, te entiendo. A mí me pasa lo mismo. O sea, como que soy de... Que tengo que ver las cosas, poder, como... Que si no la veo no existe, como... Claro, o... ¿Dónde se usa esto? Porque, es verdad... ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? Pero, ¿por qué? Ya, entonces, si esto es así, se tiene que ver así. Pero, ¿por qué? Pero, ¿está ahí como que el... Sí. Ahí, ahí. Quiero verlo. Es verdad que yo me quedé pegado en la edad de los cabros chicos. No te preguntan por qué. Yo me quedé muy pegado ahí. Porque siempre... Siempre, siempre... Sí, no sé. Lo digo con orgullo, en verdad. Pero sí necesito siempre el motivo y poder verificarlo. Sentir que esto ocurre. Que este conocimiento es útil. Y si bien no toda la física sirve para comprar el pan, evidentemente, no solo compramos pan en los humanos. Entonces, me gusta abordar diferentes aspectos de la realidad, desde la física o desde la ciencia en general. Ya, bueno. Oye, ¿algún consejo para los chiquillos? Porque, ya, me mandaron preguntas, pero es que no, yo no quiero entrar a lo académico aquí porque esto no es una clase. Es verdad, claro. Entonces, preguntaron, ay, ¿cómo me preparo para la PAES? Amigo, vean las clases de puntaje. O sea, entran a puntaje nacional.cl, vayas a la sección de planes de estudio y pongas a estudiar. Básicamente... Ese es el cómo me preparo a instalar. Sí, es bastante acertado. ¿Algún consejo? Así como... Por tu experiencia, tanto como profe, como que también pasaste por la U. Sí. Entonces, obviamente... Sí. Siento que hay dos consejos respecto a la PAES, específicamente. Porque el mundo post-PAES, o sea, el hecho de... Es diferente. Una cosa es acceder a la universidad y otra cosa muy distinta, un desafío totalmente distinto, es mantenerse en la universidad. Es la vida universitaria. Vaya que sí, pero... Siento que para rendir la PAES, tengo dos consejos que sí lo he visto, lo vi en mi proceso de preparación, lo he visto en estudiantes, ahora como profesor. Uno es quitarle un poco de peso y, en el fondo, quitarle ese nerviosismo al hecho de rendir la prueba propiamente tal. Lo digo porque, afortunadamente, ahora contamos con dos instancias al año para rendir la prueba. Entonces, es verdad que antes, claro, uno tiene que esperar un año completo si es que el resultado no era el que uno esperaba. Ahora solo hay que esperar cuatro, cinco, seis meses a todo dar y es mucho más abordable. Y siento que es importante eso, que en el fondo es entender que hay más oportunidades. En el fondo, que si alguien no se siente conforme con su resultado, que puede pasar. No hay problema, en el fondo uno lo puede volver a intentar y puede volver a intentarlo las veces que sea necesario. Es verdad que hay que pagar un cierto monto, sí, pero más allá de ese monto económico, no hay ningún perjuicio de volver a intentarlo y seguir intentando. No, en el fondo, no es que uno se juegue la vida para rendir la paz en diciembre, no, para nada, para nada. Siento que el hecho de tomar perspectiva, de quitarle ese peso emocional y simbólico que tiene, permite también entrar más fresco. Y también enfrentar el proceso de preparación de manera más amena. Sí, porque es que vi como el nerviosismo, este estrés, porque creen que se están jugando la vida en la prueba, al final les termina jugando en contra en la prueba. O sea, yo de verdad, conozco casos, pero todos los años es, me enfermé, o sea, me acuerdo cuando mi hermana chica dio la prueba, a un compañero de ella, que era la promesa del curso, o sea, como que el cable que le iba bien, todo. O sea, pucha, se enfermó la guata, no había comido nada, por lo mismo, para no enfermarse la guata, donde había estado comiendo súper sano, se enfermó la guata. Y estaba para embarrar, porque necesitaba ir al baño cada rato, o sea, a mí me pasó, a mí me dio influenza, fui a dar la prueba como con 40 de fiebre, salgo, me acuerdo, salgo en la última prueba, la de historia. ¿Tú fuerte? Mi fuerte, pero acá me desmayé, salgo y me desmayé, y de hecho, Carabineros, me fue a dejar a la casa. Me tuvieran que ir a dejar a la casa, yo así. Y se picaba. ¡Eh, mío, cómo te fue! Ni siquiera, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Fue como, no esperé nada. Estaba muy mal, estaba muy mal, mi mesa era un chiste, porque estaba una botella de agua, dulce de propóleo, un blistec, típico fiebre, se te rompen los labios, se rompen, no, ya así como, el inhalador, no, estaba, estaba muy mal. Viste la vida. Y fue como, dije, no, le dije, me fue mal, me fue mal. No, si ven esas condiciones. Y me fue mal. Efectivamente. Me fue muy mal. Aparte que no la había preparado, pero... En del aire, no, 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 fue la imprensa. Fue la imprensa. O sea, y así montones de casos. Que el estrés es como... Juega una muy mala pasión. Los enferma y es como, por favor, relájate. Sí. No es pa' tanto. Y después de la PAE, di... No, alcanza a dar PDT. Ah, ya, 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 ya. De la PDT, noté harto la diferencia que hay entre PAE y PSU. Sí, 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 sí. Y ya, imagínate, yo que di PDT y ya se notaba, pero de forma brutal. La diferencia de lo que era PSU. PSU todo de memoria. Claro, fórmula, al menos en física y matemática, fórmula, fórmula, fórmula. Aplicar, aplicar, aplicar todo. Todo de memoria, todo de memoria. Sí, sí, sí. Y cuando di la PDT fue como... Esto cambió mucho. Sí. Y no estudié, no la preparé. No hice nada. Dije, voy a ir a dar para conocer cómo veo el proceso que están viviendo los chiquillos, cómo es la prueba, qué tanto ha cambiado. Y me fue mejor. Me pasó. No estaba enferma, nada. Partiendo por... Aparte que no tenía como ninguna presión, sobre todo la... Yo creo que pesa más que la presión propia, es la presión que uno tiene por la espalda de los papás. Aunque no te la digan, uno se siente igual presionado por la familia. Sí. O la abuelita, o el colegio. Porque obvio que si erigüe el estudiante estrella de tu colegio, el colegio va a estar como... Oye, le va a ir excelente. Claro, sí, como... Oye, si me pueden publicar estos resultados. Sí, pues como... Oye, sácame un peso encima al pobre niño. Sí, estoy de acuerdo. Y me fue demasiado. O sea, todavía estaba en la escala de 8.50. Ya. Y en historia saqué como 700. Sin haber estudiado nada. Eso aparte de importancia. Claro. Entraste en frío y... Esta es mi base. Lenguaje fue lo mismo. Claro, cuando yo la di, había preguntas de materia. Como vocabulario. Sí, 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 me acuerdo. Había preguntas de materia y está en pura compresión de lectura. Y también como 6.50, 6.80. Bien, bien. Pero para no haber hecho nada. Claro. Matemática... No, no, no. Me fue peor. Que cuando di peso. Pero... Claro, ya habían pasado casi 10 años de que... De la preparación de matemáticas, sí. Sí, de que no veía matemáticas. Así que... Y ese es un punto importante porque es una prueba muy preparable. En el fondo... Demasiado. Me pasó que... Claro, yo me maté estudiando para mi primer proceso que fue el 2012. Y claro, también en escala 8.50. Todo en 700. No me acuerdo. No me acuerdo. 700 más, 700 menos, pero en 700. Y de hecho, la segunda vez que lo di, para ingresar a pedagogía en física, ahí no me fue tan... O sea, me fue como 700 en matemáticas y en ciencias, pero en lenguaje saqué como 815. Y yo, ¿qué? Más de eso me valió un 10%. Y dije, no, te puedo creer. Pero... No. Pero... Y ahora el último, este último proceso, el 2022, para la primera PAES, me equivoqué. Una en matemáticas. ¿Una? Una, sí. Ay, a mí me fue... No sé, ahí me fue bien, pero también valió un 10%. Como que me gusta sacar alto puntaje en 10%, pero detalles. El punto es que me pasó que tampoco la preparé, también entré en frío. Y el punto es que no lo menciono para sobrarme, para nada, sino que me refiero a que es muy preparable y es tan preparable que de hecho uno puede no prepararla por mucho tiempo y aún así si uno la prepara bien. Eso es, ¿cachai? Imagínate, si no la preparaste y te fue muy bien, imagínate preparándola. Claro, justamente. Y también en su momento la preparé tan a conciencia que hasta el día de hoy se siguen evaluando más o menos, al menos en física y matemática, se siguen evaluando más o menos los mismos contenidos. Y en conferencia... ¿Competencia lectora, no? Ahora se llama... Antes se llamaba lenguaje. Sí, ahora es competencia lectora. Ya, competencia lectora. En nuestros tiempos. En nuestros tiempos. Claro, en... ¿cómo se llama? La APA. Oh, no, no, la P-A-A. La P-A-A, eso, la APA. La de nuestros papás. Esa es de Avatar, APA Jimmy. La P-A-A. Prueba de acceso... Prueba de actitud académica. Ah, sí, prueba de actitud académica. Sí. Oye, el viejazo. Perdón, ya sabéis que cambiamos de tema. Pero... El punto es que... Hasta luego. Que uno puede volver a intentarlo. Francamente, yo lo volví a intentar ahora con 28, 29, 30 y no hay ningún problema. Y también entender que es muy preparable. Entonces, que cada ensayo que uno realice, cada ejercicio al cual uno se exponga, suma. Suma, 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 siempre suma. Evidentemente, hay... De hecho, me pasó en ciencias. Yo, sin saber química ni biología, lamentablemente, por problemas que tenía con los profes, uno queda como resintiendo la materia. Algo muy maduro en su tiempo, pero bueno. La cosa es que yo no tengo tan buena base ni en química ni en biología. Y aún así, al rendir una prueba de PAES, de ciencias, claro, en la parte de física me va bien. Pero, en la parte de biología y de química, me di cuenta de que hay varios aspectos que se pueden deducir entendiendo el gráfico, por ejemplo. Varios aspectos que se pueden deducir leyendo bien. Sí. Como leyendo con atención al enunciado. Entonces, me alegra justamente, como tú lo mencionas, me alegra que actualmente no se enfoca tanto en cómo se llama la molécula y la enzima que existe el proceso. Que no sea de memoria. Claro. Si eso es, que no sea de memoria. Ahora es como un relato, claro, ahora sí es mucho texto, pero en ese mucho texto está toda la información que corresponde para deducir correctamente la prueba. Sí, es que es eso. Sí, como que muchos critican la prueba. No, es que esto no estaba en el temal y no sé qué. No. O, gran respuesta cuando yo les pregunto, cuando dan la prueba, oye, ¿cómo estuvo ciencia? No, entró pura química, pura física y no sé qué. Y no, no, no es así. De verdad. Están distribuidas por la misma cantidad de preguntas. Pero son 18, 18, 18. Lo que pasa es que la ciencia habla entre ellas. Justamente. Entonces, como habla entre ellas, hay preguntas de química que se pueden asociar a biología o que necesitas conocimientos de biología para... Absolutamente. Sí. Y lo mismo en física, también hay procesos de química que intervienen. Entonces, porque, así como dato, mi hermana grande trabaja en el DEMRE. Oh, ya. Dale mi gracias, mi gratitud. Y trabaja viendo temas de preguntas y de ciencias, de hecho. Bueno, mi hermana es doctora en neurociencia. Y a ella le encantan los experimentos y tomó el camino largo, porque tomó el camino de entropedagogía de biología y de ahí siguió su camino. Pasa, pasa. Me decía como, es heavy como la prueba cambió. Sí. Me dijo, y las exigencias que ellas le hacen y que, de hecho, el DEMRE las tiene publicadas, el cómo se tienen que hacer las preguntas. Ya, el formato de las preguntas. El formato de las preguntas. Y, de hecho, eso es algo que, en puntaje, yo creo que nos preocupamos bastante en el cómo se escriben las preguntas. Absolutamente, sí. Que no pueden tener sesgo, que... Tal cual. Entonces, o hay palabras que las alternativas no se pueden utilizar. Sí. Y como que toda esa exigencia antes no estaba. Antes... Tal cual. Y siento que ha sido para mejor. En el fondo, claro, en pedagogía igual se nos enseña bastante a analizar el instrumento de evaluación. Y ahí yo también soy súper ñoño, así como, de hecho, y me pongo muy en esa onda. Pero me gusta mucho analizar, cuando sale, por ejemplo, alguna base, cuando se publica en el DEMRE, yo como, listo. Tengo aquí, hay algo, hay un queque calientito aquí que lo voy a probar. Y lo analizo y lo reviso y, evidentemente, en función de ello, me voy dando cuenta de las decisiones que se van tomando y del tipo de currículum que también se espera que los estudiantes aprendan. y siento que actualmente siempre hay aspectos por mejorar. Todo es perfectible, en el fondo, pero siento que actualmente sí me alegra mucho que se enfoque mucho más en la habilidad científica y en la comprensión de la información, más que en la memorización de detalles tan específicos. Sí, no, sí, siempre el consejo, yo creo que sobre todo para la paz de ahora, es lean. Sí, lean, lean, lean. Por favor, lean de todo. Lean la cosa más absurda que se puedan encontrar, leanlo. Lean el mapa que está en el metro gigante y que tiene información con letras. Leal, dan lo mismo, lean lo que sea, pero lean, porque es lo que tú decís, a veces en el enunciado que es gigante y uno dice, oye, también respuesta clásica de, oye, ¿cómo estuvo la prueba de ciencia? Parecía prueba de comprensión de lectura. Pero tiene un motivo, porque como está toda la información en ese enunciado gigante que puedes deducir, basándote en los conocimientos que adquiriste en el colegio, más el enunciado, o sea, la respuesta está ahí. Está ahí. Está ahí. O sea, si yo, sin saber química ni biología, puedo responder, no sé, el 60, 70% de las preguntas de cada parte solo por saber ciencia o por entender ciencia, es porque efectivamente se está apuntando no tanto a la memorización específica de cada materia, sino a una comprensión científica mucho más holística. Sí, no, eso se agradece, así que chiquillos, vayan a leer documentos científicos, todo. Oh, sí, la difusión científica me encanta, me encanta, me encanta, la recomiendo. Sí, es entretenida, es muy entretenida, de hecho, pucha, uno de mi hermana, uno de los estudios que tiene, oye, lo encuentro muy heavy, es cómo la depresión postparto coindice en que los hijos generen déficit atencional. Una cuestión cabezona, a ver, en un nivel. Qué particular, pero claro, qué valioso investigar del tema. Sí, y se da bastante, que en la depresión postparto los hijos tienden a tener déficit atencional. Claro, y en esa correlación, ya que también hay un mundo enorme en investigación, y a mí también me encanta, me encanta, me encanta leer investigación. Pero, por ejemplo, ese tipo de investigaciones son las que te van a aparecer en la PAESPO. Justamente, sí, uno tiene que acostumbrar. Te aparecen extractos de papers, gráficos de papers, entonces... ¿Puedo dar una recomendación? En el fondo, si alguien desea leer, si tú deseas leer y profundizar en temas de difusión científica y practicar justamente este tipo de lecturas, que son más específicas, recomiendo dos libros que al menos a mí me han fascinado. Uno es La Ciencia Pop, que en el fondo es un libro, el autor, León, era el apellido, creo. Chileno, ambos libros son de doctores chilenos. Y La Ciencia Pop, entonces, es un libro donde se abordan aspectos científicos de todo tipo, ya sea de física, de química, de biología, y son datos curiosos. Son datos muy de junta, muy casual. Muy del dato free que, oye, leí el otro día que... Sí, por ejemplo, no sé, ya datos free, es que la palta haz, la palta que comemos y que es como tan cremosa y tan rica, fue un accidente, fue un accidente fortuito que alguien descubrió, por casualidad, por una cruza de plantas de palta, y apareció un espécimen, y lo agarraron y lograron ver lo sabrosa que era esa palta y la plantaron y ahí se me se pacificó, por ejemplo. Y la otra, que esa sí es mi favorita, que es un poco más densa, o sea, que requiere un poco más de comprensión científica, o al menos curiosidad científica, como Fer, sería Física y Berenjenas. Física y Berenjenas. Física y Berenjenas, sí, de Andrés Homero, físico chileno, que ese libro me fascina si es que les gusta la física, si es que les gusta la parte ñoña de los datos curiosos detrás de ciertos fenómenos o ciertos descubrimientos físicos. Física y Berenjenas lo recomiendo totalmente. ¿Qué curioso es el nombre? Sí, pero es justamente por eso, porque plantea que a nadie le gustan las berenjenas, pero no es culpa de la berenjena, es que no se prepara bien en los platos. Sí, a mí me gusta la berenjena. Dice que la física es así, que en el fondo no es que a la gente no le guste la física, solo que tal vez no se aborda de una manera más cercana. Diciendo que física es una de las ciencias que igual podía ser carácter. Muchísimo, muchísimo. Demasiado, o sea... Porque está en todo, eso es todo ello. En el fondo, o sea, ya tal vez no está la típica, no me sirve esto para comprar pan. No, pero, por ejemplo, si te podría servir para jugar fútbol. Por ejemplo, sin ir más lejos. O, no sé, cualquier juego que uno juegue, cualquiera, implica usualmente movimientos, por ejemplo. Y esos movimientos sí se programan en función de algoritmos que describen fenómenos físicos o reales. Es que es verdad, si al final... O sea, en el fondo uno puede utilizar y ver la física en cualquier parte. Y se puede ver, entonces. Se puede ver y se puede tocar y se puede jugar. Esa es la parte más importante. Qué entrete, está como bailar el meme. Ay, qué era el meme. Qué pasaba entrete. Oye, Fabián, agradecerte por venir. Estuvo bueno. Muchas gracias. Estuvo bueno, así que agradecerte por seguir con las clases ahí de puntaje. Tuviste ya en puntaje Colombia. Sí. Así que eso, darte las gracias. Ahí vamos a poner a Gaspar. A Gaspar. A Gasparcito. Sí, la dupla. No, que está presente, presente pero ausente. Sí, no, pero está en nuestros corazones. Está en nuestros corazones, Gaspar. Así que eso, muchas gracias a Fabián por venir. Muchas gracias, tío. Y vamos a grabar latino. Ah, verdad, se viene la... Ya, sí, sí, soy un hombre de palabras, así que sí, corresponde. Vamos a grabar latino para que lo puedan ver. Y ahí les traigo torta pompadu también para que la prueben. Oh, sí, qué rico. Ya, ahí nos despedimos entonces, chiquillos. Nos vemos en otro episodio de Estudio Paez. ¡Gracias!